Damos paso a nuestro siguiente segmento, donde tendremos como eje temático, escritura pública y documento electrónico, radicación electrónica. Le queremos dar la bienvenida al doctor Marco Antonio Paredes Ucechi, tratadista y director del Observatorio de Sociedad, Gobierno y Tecnologías de Información de la Universidad Externado de Colombia. Le cedo la palabra al doctor José Miguel Roballo, coordinador de este espacio que hemos creado para el intercambio de conocimientos y experiencias. Les comento que hoy esta conferencia es de las más importantes que nosotros podemos tener en este evento, porque resulta que de nuestra tecnología, de nuestro avance tecnológico va a depender la supervivencia del notariado. Contamos con la presencia del doctor Marco A. Pérez, quien es el director del Observatorio de la Sociedad, Gobierno y Tecnologías de la Universidad Externado de Colombia, profesor en la misma universidad, en las áreas de documento electrónico, gobierno electrónico y ciudad inteligente. Igualmente es asesor del Ministerio de las Tecnologías en la Agencia Nacional Digital. Y algo que es muy importante para el notariado es el coordinador del convenio que la Unión Colegial del Notariado Colombiano celebró con la Universidad Externado de Colombia para que tengamos conciencia de lo que implica el avance tecnológico. Más cuando vamos a tener un señor presidente de la edad del doctor Duque, donde estoy seguro que van a apretarnos las clavijas para que la tecnología avance al ritmo que el país lo necesita. Yo, para terminar esto, sólo quiero hacer un recuento de una frase que el doctor Marco Pérez nos hizo en un momento determinado cuando estábamos negociando el convenio y fue, ¿saben ustedes quiénes son sus usuarios dentro de 10 años? Y la respuesta fue muy sencilla, los que son los milenios y los que son los centenios. Y esos son los muchachos que van a ser nuestros usuarios. Y resulta que esos muchachos que hoy tienen 18, algunos tendrán 30 años, exigen tecnología, más que cualquier otra cosa, a veces no están discutiendo ni precios, exigen tecnología. Alguien decía, a un milenio le interesa mucho, de pronto no trasladarse de su casa cuando está viendo una película y no le importa pagar la hamburguesa que vale 10 mil pesos, pagar otros 10 mil pesos porque se la lleven a la casa. Pero así piensa y así nosotros tenemos que pensar. Entonces, doctor Marco, él va a dar una introducción y lo invito para que después ya hagamos el conversatorio con el doctor Andes Iber y el señor presidente, el doctor Álvaro Rojas. Bienvenido, doctor Marco. Buenos días a todos, un gusto estar aquí con ustedes. Le agradezco a la Unión Colegiada del Notariado por esta invitación, al doctor Álvaro Rojas, al doctor Robayo, al doctor Mario Fernández, al doctor Arevalo. Es un gusto compartir este panel con ustedes. Nosotros actualmente estamos ejecutando un convenio que se hizo con la Unión Colegiada del Notariado Colombiano y la Universidad Externado de Colombia para definir una hoja de ruta que le ayuda al notariado a incorporar más tecnología y más innovación en la función notarial. Entonces, en ese orden de ideas, mi presentación aborda algunos aspectos que estamos revisando en el marco de ese convenio que estamos ejecutando con la Unión Colegiada del Notariado. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la presentación? Como lo decía el doctor Robayo, estamos viviendo una nueva época. Nosotros en la universidad hacemos investigación sobre nuevas generaciones y se calcula que en el año 2025 los jóvenes que tienen hoy menos de 40 años serán el 75% de la fuerza laboral del planeta. Entonces, en ese orden de ideas, en siete años, los líderes públicos, los líderes empresariales, los banqueros son jóvenes que hoy tienen menos de 40 años, que están naciendo en este momento y los más grandes seguramente estarán tomando las decisiones que van a formalizarse en el ámbito notarial. Entonces, en ese orden de ideas, el notariado tiene que sintonizarse con el cambio de época porque ese cambio de época supone un cambio sustancial en los clientes que va a atender el notariado. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros en la universidad estamos adelantando esa investigación sobre las políticas públicas que se deben orientar a estas nuevas generaciones. Bueno, rápidamente yo les voy a hablar de la escritura pública, electrónica y el documento electrónico. Veamos rápidamente unos conceptos. Desde el punto de vista jurídico, la discusión acerca de si el documento electrónico tenía valor legal o no, ya está superada. Hoy, las empresas, los bancos y el gobierno deben rápidamente abrazar el cambio tecnológico y aprovechar la tecnología para mejorar sustancialmente su operación y mejorar la provisión de los servicios. La ley de documento electrónico en Colombia es una ley que cumple el año que viene, 20 años. Es la ley 527 del 99. Desafortunadamente, esa ley no se ha aplicado intensiva y extensivamente en el ámbito público y en el ámbito empresarial. Entonces, en ese orden de ideas, el primer mensaje que quiero compartir de mi intervención es que nosotros ya tenemos un concepto de documento electrónico asentado en el ordenamiento colombiano. En este momento el reto es que las operaciones de la administración pública, los servicios de la administración pública, las actividades empresariales, las actividades de los bancos y toda la sociedad, abraza el cambio tecnológico tan poderoso que estamos enfrentando con la Cuarta Revolución Industrial. Los jóvenes que hoy tienen menos de 10 años van a vivir una relación con el gobierno con inteligencia artificial. Los que tenemos más de 40 años vivimos una relación con el gobierno con papel, que duró décadas. Pero nos tenemos que preparar para un relacionamiento con los ciudadanos donde el papel debe progresivamente desaparecer. Y ese es el mensaje que les quiero transmitir con esta primera diapositiva. Hoy, con cambio climático, el gobierno debe prescindir progresivamente del consumo de papel. O sea, el cambio climático cada vez va a ser más agobiante, cada vez va a ser más costosa la logística del papel. Entonces, en ese orden de ideas, además del cambio generacional, doctor Robayo, los gobiernos se ven abocados a reemplazar sus insumos. La logística del gobierno tiene que transitar rápidamente del papel al uso de medios electrónicos. Ese es el primer mensaje que les quería transmitir. Segundo mensaje. Los gobiernos, las ramas del poder público, los jueces de la República, tienen rápidamente que entrar en la cultura del documento electrónico. A pesar de que nuestra ley de documento electrónico cumple 20 años, en octubre del 2019, no tenemos asentada una cultura del documento electrónico. O sea, y en este momento, la tecnología para gestionar documentos electrónicos es supremamente fácil, mejor, es fácil de implementar, es mucho menos costosa que hace 20 años y nos ayuda rápidamente a incorporar documentos electrónicos en la gestión y prescindir del consumo de papel. Hoy en Colombia, el documento electrónico cuenta con el mismo valor legal de un documento en papel. Estas dos leyes que se mencionan en la diapositiva, la ley 527 del 99 y la ley 1564 del 2012 superaron esa discusión. O sea, ya no hay disculpas en el ámbito de la administración pública, en el ámbito empresarial, en el ámbito financiero, sobre el valor jurídico del documento electrónico. Pero seguimos cruzados de brazos esperando que el papel en algún momento desaparezca. Pero hoy el papel sigue siendo el rey de la administración pública. Y lo que decía el doctor Roballo, las nuevas generaciones están inmersas en el mundo tecnológico y quieren tener una experiencia diferente con el gobierno. Y si seguimos gestionando nuestros archivos basados en papel, no estamos consultando las expectativas y las necesidades de las nuevas generaciones. Algo importante, a mí siempre me preguntan que si es igual un documento electrónico a un documento digital. En Colombia, el concepto de documento electrónico está definido como mensajes de datos. En ese orden de ideas, tenemos una ley de documento electrónico que incorpora el concepto de mensajes de datos y que permite incorporar todas las tecnologías que progresivamente nos ayuden a reemplazar el papel. Entonces, ese es el segundo mensaje que les quiero transmitir. Hay igualdad legal, igualdad probatoria entre el documento en papel y el documento electrónico. Tercer mensaje, la firma. autógrafa. Hoy, la firma autógrafa sigue siendo la reina en la relación con la administración pública. A pesar de que tenemos una ley de firmas electrónicas de hace 20 años, para hacer transacciones, para hacer trámites, para hacer servicios, la firma autógrafa sigue siendo la que prevalece. Y las nuevas generaciones hoy cuentan con métodos de firma electrónica supremamente sofisticados y más seguros que la firma autógrafa y no están usando esa tecnología en sus relaciones con la administración pública y en las relaciones con las empresas. Entonces, en ese orden de ideas, en Colombia, el gobierno, los notarios, pueden acudir al mercado y buscar soluciones de firma electrónica que les permitan reemplazar de manera confiable las firmas autógrafas. Ese es el tercer mensaje que les quería transmitir. Cuarto mensaje, el ordenamiento jurídico, en particular, las normas que aplican a las actividades notariales, establecen requisitos asociados con el papel. Esos requisitos se pueden cumplir usando mensajes de datos, documentos electrónicos, aplicando el concepto de la equivalencia funcional. El concepto de la equivalencia funcional está vigente hace 20 años. Simplemente, la equivalencia funcional consiste en que si existen tecnologías que cumplan la misma función del papel, esas tecnologías pueden reemplazar el papel cumpliendo estos cuatro equivalentes funcionales definidos en la ley 527-99, que son el equivalente funcional de escritura, el equivalente funcional de originalidad, el equivalente funcional de firma y el equivalente funcional de conservación. ¿Por qué es tan importante este concepto de la equivalencia funcional para el notariado? Porque si uno lee el estatuto notarial, se encuentra con requisitos que en el año 70 fueron pensados para el mundo del papel. y aplicando la equivalencia funcional, progresivamente, todos esos requisitos que fueron pensados en el mundo del papel, los podemos reemplazar por documentos electrónicos. Nuevamente le reitero, ojo, tenemos una norma de documento electrónico vigente hace 20 años y la sociedad colombiana en general no la está aplicando. pero nos cambiaron las generaciones, nos cambiaron las audiencias. Los jóvenes quieren interactuar con la administración pública utilizando aplicaciones móviles, utilizando plataformas tecnológicas. Entonces, en ese orden de ideas es el momento de cumplir estas normas asociadas con la gestión de los documentos electrónicos. Bueno, ¿cuántos de ustedes usan WhatsApp? Todos usan WhatsApp. El documento electrónico es ubicuo, está presente, es portable, lo llevamos a todos lados. Los mensajes de WhatsApp son documentos electrónicos. Entonces, en ese orden de ideas, cuando ustedes se olviden de la relevancia del documento electrónico, recuerden que permanentemente estamos creando documentos electrónicos cuando hacemos comunicaciones por WhatsApp. La equivalencia funcional, que es el principio fundamental de validez del documento electrónico en Colombia, aplica un mensaje de WhatsApp. O sea, un mensaje de WhatsApp debe estar por escrito, debe ser original, debe estar firmado y se debe conservar. En la India, esta aplicación que aparece en la imagen, es la aplicación que están usando los millennials para hacer transacciones con el sector financiero de la India. O sea, el gobierno de la India se dio cuenta que la manera de cautivar a los jóvenes para que ingresaran al sistema financiero era integrando una aplicación de pagos en sus dispositivos móviles y en sus aplicaciones de los móviles como WhatsApp. Entonces, en ese orden de ideas, el tener una ley de documento electrónico como la que tiene Colombia, la ley 527 del 99, nos permite generar este tipo de innovaciones. O sea, que rápidamente llevemos al sistema financiero a comercio electrónico, a banca electrónica, a gobierno electrónico, a los jóvenes que hoy demandan servicios digitales y que no quieren seguir utilizando documentos en papel. ¿Siguen cautivos? Bueno, espero seguirlos cautivando. Bueno, la preocupación de los abogados, y yo soy abogado, con relación al documento electrónico, generalmente es su valor probatorio. Es su valor probatorio. un mensaje de WhatsApp, los mensajes que intercambiamos en WhatsApp, aplicando el ordenamiento jurídico colombiano sobre documento electrónico, tienen pleno valor probatorio. Entonces, este es un mensaje de tranquilidad, porque a los abogados nos dicen, oiga, es que no, a mí me inquieta, me intranquiliza, llevar mi expediente electrónico, perdón, mi expediente en papel, al expediente electrónico, porque el día de mañana voy a tener dificultad para aprobarle a un juez de la República que esos documentos tienen valor probatorio. entonces, en ese orden de ideas, en la India, que tienen una normatividad sobre documento electrónico muy parecida a la normatividad colombiana, los jueces en relación con transacciones comerciales, igual que en Colombia, aceptan en igualdad de condiciones el documento electrónico y el documento en papel. En Colombia, si se tiene que probar el valor de un documento electrónico, se puede llegar el formato original, otro formato que sea tan confiable como el formato original, o la versión impresa del documento original. Expresamente, la ley 1564 del 2012, en sus artículos 244 y 247, señalan que en Colombia se presumen auténticos los documentos electrónicos. Entonces, en ese orden de ideas, el mensaje que les quiero transmitir a través de esta diapositiva es que si todos ustedes son portadores de teléfonos móviles que incorporan WhatsApp, con el ordenamiento jurídico sobre documento electrónico en Colombia, esos mensajes de WhatsApp tienen valor legal. Entonces, en ese orden de ideas entremos a hablar de escritura pública electrónica. Si cotidianamente generamos documentos electrónicos que tienen validez legal, que tienen alcance probatorio, entremos en el terreno de los notarios. La pregunta, ¿yo podría gestionar una escritura pública electrónica usando WhatsApp? Les pregunto. ¿Se podría? ¿Se podría? No, no se puede. Lo siento. No se puede ¿por qué? Porque a pesar de que tenemos una ley de documento electrónico que permite llevar progresivamente nuestros documentos de papel al soporte electrónico, una de las pocas excepciones que incorpora al ordenamiento jurídico colombiano sobre la gestión de documentos y su validez legal, es el caso de la escritura pública. Las escrituras públicas, para que tengan valor legal, deben cumplir estas etapas de recepción, extensión, otorgamiento y autorización, en presencia del notario, principio de intermediación y usando documentos en papel. Para que finalmente, cuando se autorice el instrumento, ese documento tenga valor legal y alcance probatorio. Es una de las pocas excepciones que existe en el ordenamiento jurídico colombiano para llevar los documentos en papel al formato electrónico. ¿Cuánto me queda, doctor Mario? ¿Cuánto me queda, doctor Mario? ¿Cuánto están cautivos? Bueno, ok. Bueno, volvamos a hablar de WhatsApp. El decreto 1413 de 2017 sobre servicios ciudadanos digitales es tal vez la primera norma de carácter reglamentario que expresamente habla de la escritura pública electrónica. Simplemente la denuncia y señala que en Colombia la escritura pública electrónica es un documento equivalente funcional de la escritura pública en papel y que cumple las normas y los requisitos definidos en la ley 527 del 99 que es la ley de documento electrónico. Este decreto simplemente enuncia la escritura pública electrónica electrónica pero el desarrollo del concepto de escritura pública electrónica está pendiente y el convenio que estamos ejecutando en conjunto la unión colegiada del notariado y la universidad externada de Colombia tienen ese propósito. Pongamos al día la normatividad colombiana para que progresivamente en las notarías del país podamos gestionar escrituras públicas electrónicas. Entonces en ese orden de ideas hoy los notarios pueden hacer esto pueden llevar aplicando la equivalencia funcional las escrituras en papel al formato electrónico pero esa escritura en papel escaneada es un documento electrónico derivado así se llama técnicamente no es una escritura pública electrónica o sea hoy ustedes las escrituras públicas que están incorporadas en el protocolo en papel las pueden utilizar digitales como medio de prueba pero la escritura matriz se debe seguir gestionando en papel como les decía hace un momento la escritura pública es uno de los pocos documentos en Colombia que tiene que seguirse gestionando por mandato legal en papel pero los notarios hoy tienen la posibilidad de emigrar sus archivos físicos archivos digitales cumpliendo la ley 527 del 99 el principio de equivalencia funcional pero esos documentos electrónicos no suponen prescindir de la escritura pública en papel entonces en ese orden de ideas veamos que está pasando en el mundo porque los notarios como comentaba el doctor José Miguel Robayo tienen rápidamente que prepararse para aprovechar por un lado el cambio tecnológico pero también prepararse para cautivar a estas audiencias que quieren interactuar con la administración pública usando tecnología entonces veamos rápidamente qué está pasando en el mundo en el mundo en Estados Unidos en particular desde el año 2006 en las notarías se están elaborando las escrituras públicas con tabletas eso es lo que se llama inotarización se comenzaron a ser pilotos en el estado de Utah y no se me duerman por favor porque puedo entrar en profunda depresión están aburridos ah bueno entonces voy a continuar voy a continuar están cautivos muy bien esos temas son densos entonces hay que estar atentos bueno entonces les estaba contando para que se preparen porque los cambios que vamos a ver en los próximos años van a llevar al notariado en una senda de innovación liderada por la Unión Colegiada del Notariado Colombiano y nosotros en el marco del convenio que suscribimos con la Unión estamos revisando todas estas prácticas para proponer o cambios normativos y proyectos tecnológicos que ayuden a caminar y avanzar rápidamente al notariado en un horizonte de innovación entonces en Estados Unidos desde el año 2006 los usuarios pueden firmar las escrituras en la notaría en presencia del notario usando tabletas eso es lo que se denomina inotarización presencial o sea que ya el notario con una firma digital con un certificado digital con un iPad en presencia de los otorgantes firma la escritura pública y qué pasó en Estados Unidos en todos los estados de los Estados Unidos se está implementando la inotarización claro ustedes dirán pero no es igual el notariado anglosajón al notariado latino el hecho es que en Estados Unidos los servicios notariales hoy en gran medida permiten o usar el papel el formato tradicional el modelo tradicional o utilizar tabletas que permiten que el notario en presencia de los otorgantes firme la escritura y también los otorgantes usando la misma tableta firman la escritura toda esta información queda en la nube el expediente electrónico queda en la nube eso lo podrían hacer los notarios colombianos es un escenario de innovación reemplacemos el papel y usemos iPad usemos dispositivos portátiles y firmemos las escrituras en el sitio de la notaría prescindiendo del papel y construyendo un protocolo digital eso es lo que están haciendo en Estados Unidos en Estados Unidos el protocolo progresivamente ha migrado del papel al documento electrónico ¿qué está pasando en Estados Unidos hoy? el primer caso era del año 2006 pasaron 12 años y hoy están practicando lo que se llama e-closing todos los documentos asociados con trámites inmobiliarios progresivamente los está llevando al formato digital comenzaron por ahí o sea no era no simplemente ir a la notaría y firmar con una tableta los documentos decidieron hacer una apuesta más ambiciosa en lo que se llama e-closing para que todos esos documentos asociados con compraventas de bienes inmuebles con hipotecas de bienes inmuebles progresivamente migren del papel al formato digital y es una apuesta del sector financiero en Estados Unidos están trabajando constructoras entidades del sector financiero aseguradores y otros actores para que la experiencia de usuario cuando se hace una transacción inmobiliaria en lo posible sea digital pero va más allá el año pasado y retomo el comentario que hacía el doctor Roballo sobre las nuevas generaciones varios estados comenzaron a ser pilotos de escritura pública remota con videoconferencia entonces ya no el usuario no se tiene que desplazar a la notaría a través de plataformas como Skype los usuarios están compareciendo ante el notario remotamente virtualmente y están agotando trámites notariales los documentos se firman con firmas digitales los documentos se almacenan en la nube y la experiencia de usuario es sustancialmente diferente cuando los trámites se soportan en documentos en papel algo importante ese miedo que tenían los notarios en Estados Unidos con relación a la identificación del usuario lo superaron aplicando el modelo del sector financiero que se llama autenticación basada en conocimiento simplemente cuando una persona quiere adelantar un trámite notarial desde cualquier lugar del mundo responde preguntas preguntas como las que respondemos en Colombia cuando hacemos transacciones ante el sector financiero ese modelo de autenticación basada en conocimiento lo vincularon con firmas digitales y esa solución es tan poderosa que no hay fraude perdón ya terminé ya debo terminar si ya ya me quedan cinco minutos ya me quedan cinco minutos ya me quedan cinco minutos gracias que pena doctores no me voy a extender más ya terminé bueno entonces les estaba comentando que el temor que tenía el notariado en Estados Unidos era que si la persona no comparecía ante el notario era muy difícil establecer su identidad y era muy difícil garantizar la calidad de la función notarial entonces aplicando este modelo de autenticación basada en conocimiento el usuario interactúa con el notario y usando firmas digitales el notario y el usuario firman los documentos entonces ahí yo creo que hay una reflexión muy importante doctor Roballo y doctor Rojas y doctor Arevalo y doctor Mario Fernández es que lo que estamos viendo es que el cambio tecnológico está superando miedos que recurrentemente teníamos cuando realizábamos transacciones a distancia operaciones a distancia o sea los notarios estadounidenses están haciendo una apuesta a permitir que el usuario a distancia adelante un trámite adelante un servicio ante la notaría bueno esto es lo que está pasando en Estados Unidos Virginia donde está la capital es Washington permite que un usuario ubicado en cualquier lugar del mundo haga un trámite notarial usando videoconferencia canales encriptados sellos de tiempo y certificados digitales solamente estos dos estados de los Estados Unidos han hecho la apuesta más agresiva para que los usuarios Millennial como comentaba el doctor José Miguel Robayo no vayan a la notaría Montana y Virginia estos son casos que estamos revisando en el marco de nuestro convenio que posiblemente no se vayan a implementar en Colombia de la noche a la mañana pero es importante tener en cuenta que ya la tecnología permite establecer diálogos mediados por tecnología supremamente confiables eso no pasaba hace 20 años hace 20 años nos daba pavor usar firmas electrónicas usar firmas digitales bueno voy a avanzar ya mi tiempo se agotó retos que retos vienen en materia de escritura pública electrónica para ustedes en los próximos años nosotros doctor Rojas hemos estado revisando todos los antecedentes de proyectos de ley sobre escritura pública electrónica que se han promovido en el Congreso de la República y vemos que el notariado latino tiene claro que necesitamos empoderar al notario para que autorice documentos usando medios digitales o sea que así como hoy autoriza los documentos usando papel y firmas autógrafas lo puede hacer usando medios digitales y que en un momento dado el usuario tenga la opción o de seguir usando papel o de seguir usando medios digitales segundo aspecto los protocolos notariales tienen que transitar progresivamente del papel al medio electrónico y liberar a los notarios de esa gestión costosa que es muy importante de llevar archivos y expedientes y expedientes en papel las copias tanto en Europa como en Estados Unidos los pilotos de documentos electrónicos en el notariado los están haciendo con relación a las copias y creo que por ahí hay una posibilidad de comenzar a innovar rápidamente en el notariado y finalmente la conservación de los documentos que ya no se van a conservar en papel sino se van a conservar en documentos electrónicos bueno me disculpo con ustedes me extendí unos minutos les agradezco mucho la atención espero que el aporte haya sido relevante simplemente les quiero transmitir el marco jurídico ya no es la excusa para innovar en el notariado la tecnología ya no es la excusa para innovar en el notariado y allá afuera las audiencias cambiaron entonces si ya no tenemos esas dos excusas rápidamente debemos vestirnos de innovadores y comenzar a ofrecer nuevos servicios soportados en tecnología para las nuevas generaciones ok ahora tenemos las palabras del señor presidente gracias primero registrar la presencia del doctor marco pérez y quiero que ustedes valoren este convenio suscrito con la universidad externado es una de las de los claustros universitarios más importantes de américa y la seriedad con que hemos tomado esto reconozco la gestión del notariado de bogotá para este proyecto la participación doctor mario muchas gracias usted nos logró redactar la parte final del convenio de usted doctor marco que es una de las autoridades en documento electrónico más importantes que tiene el país yo quiero hacer unas consideraciones de carácter general si existe un sector en el país que ha mostrado la mejor voluntad de modernizarse es el notariado ustedes son testigos que hace ocho años todos los notarios del país tienen la firma electrónica su respectivo certificado y el toque ustedes saben que las máquinas Olivetti desaparecieron el ordenador ustedes saben que tenemos toda la comunicación internet y que estamos en ese propósito lo que pasa es que hay un problema también cultural ayer un notario angustiado me decía aquí tengo una persona armándome un zafarrancho porque le acaban de devolver de inmigración un permiso para salir del país de su hijo menor porque no tenía la mancha de tinta y la firma autógrafa entonces son limitaciones del estado entonces uno como hace también para ello pero la voluntad de nosotros es muy importante yo he tenido oportunidad de recorrer muchos países del sistema latino y también el anglosajón y por ejemplo los notarios franceses en este momento no tienen la totalidad de la escritura electrónica la mayoría de documentos llegan por medios digitales por medios electrónicos pero ellos también tienen el documento físico y lo preservan nosotros por ejemplo en el manejo del archivo documental notarial hay leyes que obligan al archivo nacional a tener los archivos de nosotros de los protocolos y no tiene la capacidad física entonces tenemos que los notarios combinar y el gobierno y todos deben entender que la combinación real para que se llegue a un proceso dialéctico es entre lo ideal y lo real yo quisiera tener un helicóptero para moverme en Bogotá pero lo real es que no puedo entonces y doctor marco primero gracias por su presencia y gracias por la asesoría y vamos para allá pero yo les pongo un solo ejemplo y me van a decir sobre todo las señoras si tengo o no tengo razón uno le entrega la memoria donde está la escritura electrónica al usuario llega a la casa no tengo luz llegó la luz no tengo internet tiene internet y el computador no está funcionando funciona el computador no puede abrir los archivos abre los archivos y no los sabe leer es que hasta que no llegue la niña a la universidad que es la que me lo lee entonces llega la señora furiosa y me dice notario a mí me da la escritura porque es que mi marido no sé qué y cuando las señoras se enojan con uno le muestran la escritura y me la llevo documento físico y entonces hay que mirar ese cambio cultural para aceptarlo yo lo único que tengo una diferencia cierta sobre el sistema anglosajón allá no hay notarías como el sistema nuestro allá son los notarios testigos nada oyen nada saben nada ven con todo respeto son los mejores fans de Shakira mudos sordos y ciegos entonces yo les digo algo ¿por qué funciona allá? y es que allá realmente no es un notario es un testigo y ellos que manejan en varios estados ya el documento que lo pueden firmar en cualquier parte del mundo sí lo hacen pero ¿sabe qué? el costo es 10 veces mayor el de nosotros porque cada parte debe contratar un bufé de abogados para que responda por los vicios de forma y de fondo entonces mientras nosotros cobramos 100 mil pesitos como notarios allá tienen que pagar 10 veces más mil dólares acá una de las compañías que como seguros garantizan estos eventuales vicios en Estados Unidos cuando hay el cierre que se llama el cierre si uno no lleva al abogado no hay escritura y la secretaria del bufé de ese abogado es la notaria y si no está entonces llaman a la señorita que vende en la farmacia los medicamentos o si no el taxista o el que está vendiendo las paletas en el parque porque ese notario no tiene formación jurídica entonces los notarios no nos resistimos al cambio y quiero decirles que el decreto 1413 del año pasado sobre la carpeta ciudadana lo sacaron contra la voluntad de nosotros y solamente doctor Mario gracias por redactar ese artículo solamente un artículo definió la escritura electrónica hay una norma que dice allí que es la que hace por estos medios preservando el estatuto notarial vamos a hacer el cambio nos estamos sustrayendo a él no la identificación biométrica no ha sido un cambio cultural y sabe que nosotros yo hacía esta mañana una reflexión yo admiro mucho el notariado francés y sabe que nosotros casi que estamos iguales la mayoría de nosotros no bajamos los anexos a través de internet por medios electrónicos la mayoría de nosotros no hemos procedido a desmaterializar o a digitalizar el archivo el archivo registro civil tenemos muchos trámites ya a través de los medios electrónicos yo expido copias por medio electrónico y recibo documentos y radican las minutas lo que pasa discúlpenme estoy sin ofender a los proveedores de servicios es que hay una especie de avalancha y es que yo le hago yo le hago miren con la factura electrónica tengo 30 proveedores que por qué no le damos un momentico vamos por partes ¿quién de los notarios del país se niega a a este cambio? culturalmente estamos dispuestos si no no estuviéramos aquí llevamos esos años invirtiendo en la capacitación para ello entonces yo soy fanático de la aplicación de nuevas tecnologías pero recordemos a nuestros abuelos ni tanto que queme al santo ni tanto que no lo alumbre vamos despacio porque lo primero que tenemos que hacer nosotros y es el lema de este congreso es nuevas tecnologías con seguridad nuevas tecnologías con seguridad y claro nosotros obtenemos la seguridad para el documento electrónico pero eso también implica unos costos y ahora qué pena pero no está el señor superintendente no para para cuestionarlo pero decir es que ahora se inventaron la erradicación del documento electrónico esto es un proyecto más notarial más comercial que notarial pero es que nosotros ya lo tenemos la mayoría de usarios no nos radican las minutas por internet vía electrónica entonces hay que manejar esto con mucha paciencia y es un cambio generacional paulatino yo estuve en la notaría del presidente de Cors en Marsella y vi cómo se otorgaba una escritura señor firmó acá y otro señor firmó ya pero al final hubo un momento en que había que sacar el documento físico ¿sabe por qué? porque lo requería el inspector de salubridad para verificar que el inmueble que se vendía estaba en condiciones de ser habitado entonces y nosotros nos vamos aquí mientras las plataformas no tengan la conectividad apropiada se nos complica aquí en Bogotá la plataforma el IDU se cayó el IDU no funciona catastro sí que menos llega el usuario y dice no es que usted está en mora no ha pagado el impuesto mire doctor aquí está ah no pero es que ya no han actualizado entonces el notario tiene que acudir al sistema tradicional que tanto defiende el profesor Mario a valorar la prueba sí pero si pagó ¿por qué tengo que condicionar la escritura a que llegue un estado de cuenta del IDU o del distrito que no funciona? nosotros no estamos presentando las declaraciones de renta en forma electrónica no tenemos la firma aún más Colombia es el país más avanzado y se hizo la primera postilla electrónica en el mundo la hizo Colombia y sin embargo tienen problemas con la postilla yo por ejemplo ahorita en el embate de uno de los organismos asesores del Banco Mundial contra el sistema del notariado nuestro dos argumentos centrales es que esos notarios latinos del sistema latino primero es costoso y segundo es demorado ustedes recuerdan el programa de televisión ¿dónde está mi periodista? ¿cómo se llama el programa? veredicto allí no fueron a darnos garrote y salieron muy mal librados yo le probé que una escritura el equivalente a 100 mil dólares valía 10 veces más en los Estados Unidos que lo que valía en Colombia y allá dicen teóricamente que el documento el título está listo en fracción de minutos no demoran un mes en que salga realmente inscrito en el registro público entonces las maravillas de la tecnología tienen sus limitantes los notarios tenemos que tener el mejor arma de disposición para llegar a la escritura electrónica pero permítanme hacer una pequeña cuña ¿por qué hay tanto afán en coger el protocolo del archivo notarial? porque están calculando que por las cifras en la expedición de copias se van a enriquecer yo les invito hoy a que retomemos a ver si hacemos un fondo a partir de la venta de papeles de seguridad destinado exclusivamente a tener nuestro archivo único notarial copiando el ejemplo de algunas provincias de Argentina Cristina aquí está nuestra nuestra rectora de la universidad de notarial notaria argentina y fuimos a Córdoba tres misiones de notario fuimos a Córdoba de medir el sistema con el señor director del archivo público y yo estimo que es viable el proyecto necesitamos un gran lote un gran edificio concentramos y un consejo que administre ese archivo notarial y quitamos tanta presión porque piensan que esto es el mejor negocio del mundo y entonces la mayoría de ustedes ya tienen digitalizado el archivo ¿qué es lo que tenemos que hacer? y en eso me identifico con el doctor Pérez existe un marco legal que hay que respetar y es el estatuto notarial la constitución y el código civil vamos a mirar los mecanismos de cómo optimizamos ese documento físico al documento electrónico pero les cuento una cosa los procesos a veces son inversos el documento electrónico hay que llevarlo a documento físico el documento físico hay que llevarlo a documento electrónico para eso estamos preparados mi convocatoria es que pongamos juicio en la aplicación de esto que nos familiaricemos con este sistema y echemos para adelante eso pero yo también pienso que estos proyectos con la asesoría de entidades como la del doctor Pérez y la Universidad Externado nosotros podemos ser autosuficientes en la prestación y en la aplicación de estas nuevas tecnologías prueba es el proyecto biométrico es proyecto de los notarios por los notarios y para los notarios y por eso reducimos costos entonces yo creo que vamos por buen camino primero la actitud del notariado la decisión de modernizarnos de aplicar nuevas tecnologías donde un notariado en el mundo a partir de su organización gremial subsidia a los notarios de bajos recursos para que tenga un sistema de internet satelital en ninguna parte del mundo existe solo en Colombia y tenemos dificultades pero las estamos superando y yo le agradezco a los notarios esa buena voluntad esa buena como dicen los los mexicanos esa buena onda de entrar en el proceso de modernización de nuestros servicios y yo les digo y les repito el secretario del Instituto de Derecho Procesal en ese momento el señor superintendente de Industria y Comercio el doctor Robledo me decía jocosamente en Paipa es que ustedes son los picapiedras ahora le digo yo que hubo de los picapiedras somos cibernéticos picapiedras son ustedes que formulan pliego de cargos en papel entonces y lo mismo los certificados de libertad de la superintendencia la gente no quiere el certificado digital hay que llegar a ese proceso de cultura señores notarios vamos a hacer un poquito concreto ya termino mi intervención porque llegó el señor rector del externado pero decirles hemos acogido el mandato de ustedes hemos acogido el apoyo del notario de Bogotá hemos acogido las propuestas de la superintendencia y doctor Marco discúlpeme permítame ser como cura de pueblo lo nombro padrino de nuestro proyecto ¿acepta? bueno ok y vamos a sacar este proyecto adelante doctor Mario y doctora Marinés Ortiz ustedes son para la unión unos ángeles de la guarda de verdad que están dedicados a apoyarnos en esto y como pelean porque la estructura jurídica del notariado no se quiebre se mantenga y se preserve en aplicación de nuevas tecnologías y yo les digo algo cuando yo cambié del carro mecánico al carro automático a los 100 metros me estrellé porque en lugar de frenar aceleré y entonces no es la verdad díganme si no entonces esos cambios hay que saberlo llevar pero estamos seguros nos damos el lujo señores notarios de tener al doctor Marco Pérez de la Universidad de Ternado apoyándonos en este proyecto de verdad que sí muchas gracias nosotros vamos a seguir con el conversatorio respecto a la escritura pública y el documento electrónico ahora irá a intervenir el doctor Andrés Iber Arevalo notario quinto de Bogotá después de escuchar al doctor Marco Pérez y al doctor Álvaro Rojas pienso que solo me queda saludarlos fraternalmente a todos y cada uno de ustedes a quienes parodiando al doctor Mesa los quiero y las quiero mucho a todos los notarios y notarias de Colombia por quienes profeso una enorme admiración y ahora estaba el doctor Juan Carlos Senado que le manifesté mi admiración precisamente porque gracias a la sentencia SU 913 y a Dios estamos aquí acompañándolos el tema de los avances tecnológicos en el notariado ha sido el esquema de pensamiento no solo de nuestro presidente Álvaro Rojas Charri que lo ha liderado de una manera espectacular diría yo obviamente que siempre advirtiendo que hay que actuar despacio y con seguridad jurídica es muy importante no solamente para que el notariado permanezca en el tiempo como una institución milenaria y para que efectivamente lo que nos ha enseñado nuestro maestro Mario Fernández de que el título y el modo es importantísimo en el proceso de una compraventa o de un tráfico inmobiliario resulta indispensable que cada día reflexionemos sobre la necesidad sentida que tenemos los notarios de Colombia de avanzar tecnológicamente despacio pero con mucho con mucha profundidad tecnológica yo quiero mostrarles a ustedes acá que observen las pantallas y me digan me levanten la mano quien de los presentes ha usado Netflix es una plataforma electrónica que ha posicionado económicamente a los propietarios o al propietario de esta plataforma y ha quebrado totalmente a quienes Blockbuster yo no he vuelto a ver esas tiendas de Blockbuster desaparecieron hace mucho tiempo de manera que con eso quiero inquietar las mentes de ustedes para que sepan que el momento histórico que estamos viviendo no da espacio para esperar el proceso de avances tecnológicos ¿saben que es ese símbolo que está arriba de Netflix? que me levanten la mano quienes lo conozcan quienes lo han usado creo que apenas el 10% pero el año entrante creo que el 80% del auditorio lo estará utilizando porque Spotify es la plataforma electrónica donde se encuentran ¿cuántas canciones los jóvenes acá? Millones de canciones y también acabó con las casas disqueras en el mundo tiene quebrado todas estas empresas ahora se ha advertido mucho que debemos pasar del soporte vegetal al soporte mineral cuando advierten que debemos pasar del soporte papel al soporte digital la primera escritura de la notaría quinta de Bogotá es de septiembre 9 de 1897 siendo notario Zenón Torres miren ustedes cómo era el proceso de perfeccionamiento de una escritura pública en esa oportunidad la recepción la recepción se hacía mediante un sistema verbal porque no creo que les haya llegado una minuta electrónica ya la extensión se hacía igualmente de manera manuscrita el otorgamiento como hoy día existe también se hacía de forma escrita manuscrita la firma y la autorización igualmente pero hoy día hoy día bueno del papel pasamos a las máquinas de escribir manuales creo que hay algunos notarios que participaron en ese proceso después pasamos a las eléctricas después llegó el computador usaban estos famosos que eran disquets primero los de cuantas pulgadas de nueve pulgadas después la forma de comunicarnos a nivel nacional era con los telegramas de telecom que siempre el punto lo escribían en letras para generar mayores ingresos después entra internet y empieza ya el tema de la recepción a variar ya la recepción no es verbal porque el archivo ya pasó de ser endógeno a exógeno hoy día la recepción es digital la extensión que es digital el otorgamiento continúa siendo la firma autógrafa que habla del estatuto notarial y la autorización también la firma del juez que da fe de que el negocio jurídico es conforme a la ley y ahí es donde yo quiero llamar la atención de todos y cada uno de ustedes para que hagamos un esfuerzo de inversión financiera en el tema de construir sistemas de gestión electrónica de escrituras públicas porque ello nos blinda en contra de los fraudes que realizan en Colombia este es el caso este es el caso de los famosos cambiazos no sé ojalá no le haya ocurrido a ningún notario de los presentes pero valiéndose de los funcionarios o empleados de la notaría se procede a sacar una escritura pública de resiliación por ejemplo de registro civil y se incorpora una escritura de compraventa esto es un fraude que aquí en Bogotá se ha llevado a cabo en varias notarías en mi notaría también quisieron hacer este fraude del famoso cambiazo gracias a Dios y al sistema digital pudimos darnos cuenta de esa circunstancia denunciamos penalmente informamos a la superintendencia de notariado informamos a la unión colegiada del notariado colombiano y en una notaría de Bogotá se capturaron a los que estaban pendientes de hacer ese fraude de manera que mi invitación es a que no ahorremos esfuerzos financieros para que digitalicemos todo el protocolo notarial y del registro civil que existe en nuestras notarías con ello evitamos una cantidad de fraudes que ustedes no se imaginan ahora tenemos actualmente entonces la recepción digital la extensión digital pero debemos pasar al otorgamiento y a la autorización digital y para ello es que hemos celebrado este convenio con la Universidad Externado de Colombia para que nos colaboren los desarrollos normativos porque partiendo de la base del principio de la equivalencia funcional pudiéramos pensar que la ley 527 del 99 permite que nosotros permitiera que nosotros pudiéramos hacer el otorgamiento con firma digital y firma electrónica con identificación biométrica haciendo la matriz electrónica de la escritura pública porque actualmente nosotros no obstante óiganme bien que la construcción de la escritura pública es digital tenemos posteriormente que materializar esa escritura pública la tenemos que materializar imprimiendo la escritura pública para que firmen los otorgantes los comparecientes y para que firme el notario cuando pasemos a esta siguiente fase el doing business del banco mundial no nos va a seguir afectando con su cuento de que hay mucha demora en los procesos de las notarías en el sistema notariado latino porque va a permitir que hagamos la matriz electrónica de la escritura pública donde a través de una plataforma electrónica en la cual hemos estado trabajando con el doctor Daniel Palacio con el doctor Roballo con Camacol donde hemos estado dando unos apoyos y estamos en el tema de realizar una especie de prueba de concepto para que todos participen dentro de esta plataforma electrónica con firma digital y gracias al liderazgo de nuestro presidente que los usuarios compradores en estos casos puedan usar la firma electrónica avanzada con el sistema de identificación biométrica porque según la ley de comercio electrónico se requieren tres requisitos indispensables para la firma para darle validez probatoria a la firma digital y es autenticidad integridad y no repudio y eso se podría lograr con el sistema de firma electrónica con identificación biométrica que hemos ya llevamos a cabo creo que en el 90% de las notarías de Colombia pero ahí no termina el proceso de modernización tecnológica del notariado colombiano porque hoy día mi sistema de gestión electrónica de documentos requiero estarle metiendo firewalls requiero estarlo metiendo en el iCloud en la nube requiero tener varios servidores servidores espejo para evitar que los señores hackers ingresen a mis bases de datos entonces yo tengo ese sistema de gestión electrónica y tengo que estar a toda hora en un esquema de protección y de ir avanzando por encima de los amigos del mal tenemos por eso que entrar a la nueva tecnología del blockchain y en eso gracias al doctor marco pérez que nos presentó con unos ingenieros de la universidad distrital estamos trabajando en la posibilidad de que todos los servidores de todos los notarios de colombia puedan entrar a un blockchain privado ethereum que va a manejar la unión colegiada del notariado colombiano para que quedemos blindados tanto tecnológicamente como jurídicamente no estamos pensando todavía en bitcoin porque estamos pensando es en la seguridad informática de las escrituras públicas electrónicas en colombia cuando ustedes ya digitalicen dentro de un sistema de gestión electrónica todas las escrituras aquí hay muchos notarios en bogotá y en capitales de departamento que han adelantado ese procedimiento podemos entrar en unos servidores iCloud porque el tema del blockchain exige que no se vaya a la luz y hay algunas notarías de colombia que tienen esa dificultad de manera que tenemos que llegar al blockchain ethereum que es el más avanzado y que no permite ninguna posibilidad de fraude de suplantación porque hay una prueba de trabajo porque cada vez que hay un bloque de información pasa por la red eso tiene un sistema de seguridad completamente blindado yo pienso que hay algunos dormidos ya o seguimos dentro de este sistema de gestión electrónica documentos que lideramos en la notaría quinta hoy día todos los notarios de Colombia o colombianos pueden acceder a mi página web y pueden hacer una descarga de escritura pública obviamente pagando los costos y la reciben con firma digital una firma digital sistematizada que da seguridad que esa copia electrónica es del protocolo de la notaría quinta de Bogotá de manera que cuando tengamos el blockchain todos estaremos pegados a ese sistema de red de información este es el procedimiento para adquirir es muy amigable se paga a través de la pasarela de pagos peyú pueden utilizar varios medios de pago tarjeta de crédito pueden utilizar pueden utilizar pse pueden utilizar baloto pueden utilizar efecti pueden utilizar todos los medios de pago que ustedes encuentran aquí en esta plataforma de pagos peyú esa es una manera para ir creciendo en el tema tecnológico yo quiero dar a conocer esa experiencia para que el doctor Marco Pérez nos ayude a continuar dentro de ese proceso de modernización tecnológica que permita un PIN el PIN se hace efectivo y ya tiene ahí la escritura pública electrónica derivada como decía el doctor Marco Pérez pero tiene valor y eficacia probatoria finalmente agradecerles por la atención decirles que estoy muy contento de participar en este panel y ahorita podemos hablar con el doctor Marco Pérez de la diferencia entre los principios del notariado anglosajón con los principios del notariado latino en el notariado anglosajón no existe el principio de matricidad ni el del control de legalidad el control de legalidad que es el que le da la importancia al notariado latino que es el que exalta el tema que advierte siempre nuestro profesor Mario Fernández de que en el tráfico inmobiliario debe existir el título y el modo es el que permite que a través de estas plataformas electrónicas nosotros podamos acceder a los diferentes comprobantes fiscales al certificado de tradición y libertad por la interoperabilidad de plataformas electrónicas que podamos acceder al IDU a la parte de valorización aquí o en cualquier parte del país de manera que eso nos permite realizar un control de legalidad bien profundo para determinar si ese negocio jurídico contenido en esa escritura pública electrónica está conforme a nuestro ordenamiento jurídico notarial civil y comercial mil y mil gracias bueno nuevamente muchas gracias al doctor marco perez us eche a los doctores álvaro rojas andes y ver arevalo y obviamente al doctor mario fernández es un tema muy muy de boga en el notariado y muy importante para nosotros con el convenio que la universidad de esternado de colombia firmó con la unión colegial notariado colombiano estoy seguro que vamos a sacar adelante una muy buena propuesta para hacérsela al gobierno nacional conservando esa esa actividad tan noble y tan respetable como es la actividad fedataria mil y mil gracias